La sesión clínica sobre la importancia de la autoexploración fue la actividad que realizó este jueves 13 de octubre el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala, como parte de las acciones de concientización sobre la lucha de cáncer de mama. Anaí López, coordinadora de ginecología del nosocomio, informó que esta actividad se enfocó a médicos internos para que enseñen a la derechaviencia cómo realizarse la técnica de detección. Va la exploración de manera táctil, que es con la mano contralateral de la mama que se van a revisar y empiezan a hacer, hay tres tipos, en forma circular, de adentro hacia la periferia, de abajo hacia arriba o como en triángulo y también pues a nivel de axilar y por último presionar el pezón y obviamente de manera bilateral. A partir de los 20 años las mujeres deberán autoexplorarse, por lo menos una vez al mes para detectar alguna lesión. Hay que ver que no tenga ninguna lesión la mama, que esto por eso nosotros nos enfocamos a que las pacientes se empiecen a conocer, para que vean que no haya ningún tipo de cambio en lugar de su mama. Pueden sentirse alguna lesión como una bolita, como una masa ahí y cuando ellas sientan eso deben de acudir a la revisión. En octubre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala se viste de color rosa para sumarse a la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.